Fue con mi tata ayer, cigarro mate y emoción Y recuerdo guardó en su alma y su corazón Junto al aljibe viejo, era un domingo soleado pleno Vivió el primer amor, nostálgico y fugaz Y lejos tiempo aquel, de nostalgia, caricia y beso Fue su amor juvenil, sueños hechos realidad Cuerda de mi guitarra, sonido del pasado Y un canto de ayer, amor de antaño, primera vez Dieciséis tenía él, dulce quince tenía ella En un canto de amor, ella me dio la piel El día que haciago, fue cuando llegó el destino Maulala, tristeza que aquí quedó Luego llegó mamá, los dos de amor se inundaron Ellos nacieron dos, gurises que Dios les dio Cuerda de mi guitarra, sonido del pasado Y un canto de ayer, amor de antaño, primera vez Una vez Gracias por ver el video